Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de Denver. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Empieza. Hola, yo soy Denisse. Hola, yo soy Denisse. ¿Y con qué equipo juegas? Con Blue Angels. ¿Y a qué horas juegas? Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden, amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.